El centro histórico de Guanabacoa, que además es el centro histórico de la región histórica de Guanabacoa, que es mucho más amplia, y está declarado Monumento Nacional desde el año 1992. Luego del de La Habana Vieja, el más antiguo es el de Guanabacoa, y además es el único monumento nacional junto con La Habana Vieja en el occidente del país. También es el centro histórico que menos atención ha recibido, por tanto es uno de los más deteriorados de todo el país. Hemos perdido un enorme patrimonio en la segunda ciudad más importante en La Habana, en 1554. Nadie ha entendido el valor de los grandes conventos, de las grandes iglesias, tener una ermita de 1675. Guanabacoa está considerada como un sitio arqueológico y nadie ha hecho arqueología. En la actualidad tú tienes un centro histórico, colonial, desconfigurado, precisamente por el mal tratamiento o el escaso o ningún tratamiento que han recibido las construcciones patrimoniales en Guanabacoa, ejemplo como los escolapios, un colegio que está prácticamente deshabitado y en un estado constructivo muy deteriorado, desatendido. No lo han pintado, han tenido el valor de pintar los escolapios y se está derrumbando tanto el Real Colegio como el claustro y la iglesia no le prestan atención, siendo patrimonio nacional. Entonces, ¿qué historia podemos hablar? Han dejado caer la Casa de las Cadenas por una desidia oficial. Ejemplos claves, por ejemplo, la Casa de las Cadenas, que es el edificio más polémico y más deteriorado también de todo el patrimonio construido de Guanabacoa, pero también están sus iglesias, el convento de Santo Domingo, que es un ejemplo por sus techos mudéjares de los pocos que hay en América Latina y está prácticamente en peligro de desaparecer. Todo esto impone un reto muy grande, sobre todo cuando tú vives en una casa patrimonial o colonial, porque por la ley tú esa casa no la puedes transformar, la fachada la tienes que mantener, pero no tienes los recursos, además que lleva medios económicos bastante altos para llevarla a un mantenimiento, o una restauración que generalmente las personas que las habitan no pueden llevar a cabo. Una gotera empezó a caer aquí en la sala y que esa gotera se fue incrementando y fueron surgiendo más goteras, más por aquí, por allá y por allá, hasta que no tuvo remedio. Por mis propios medios lo único que pude hacer fue quitar las tejas criollas que habían en el techo y montar papel de techo. ¿Por qué? Porque las tejas criollas pesaban mucho. De hecho, ya el techo tenía huecos que se veían, ¿me entiendes? Se veía que entraba el rayito del sol, se veía todo. De atrás lo que sí tuve que tumbar fue el techo, porque ya estaba ya a punto de colapsar. Y eso era un peligro para mí. Si hubiera remedio no lo hubiera hecho, pero en realidad ya no había remedio. Si existiera alguna ayuda social, alguna ayuda del Estado, principalmente, ¿no? Y que me apoyaran, yo pienso que tendría un futuro. Pero si no hay esa ayuda, va a ser imposible un futuro en esta casa. Va a haber un momento que, a medida que pase el tiempo, un tiempo malo, un ciclón, lo que sea, puede pasar cualquier cosa. La apuntalamos y la casa subsistió hasta víspera la caridad del cobre. Por eso esta casa, de ahora en adelante, no tendrá los muebles que tenía, ni el mobiliario, ni la colección de personal, pero sí tendrá una gran cruz y una caridad del cobre en la puerta. Porque yo subsistí un año pidiendo limosna para que se atendiera una casa de privilegio. Pero al mismo tiempo que he luchado de privilegio esta casa, durante 30 años luché todas las casas coloniales de Guanabacoa. Mi privilegio es ver las madrugadas en la sala sarajista esperando que no se roben una vía. Porque en la noche en Guanabacoa es terrible. Y de aquí querían sacarme para una nave. Entonces esto se va a llenar de escombros. Yo pagué a unos grandes amigos y ya no hay escombros. Ahora lo que espero los materiales porque van a venir para salvar la casa. Este reguero es mi casa prometida. Es una casa colonial con todas las características enormes, largas. Eran flores bellísimas que lamentablemente ya, porque no pude salvarlas. También en Chile era así, o sea, la sala y la saleta. Pero el tiempo era muy costoso de reconstruirla, el tiempo no lo permitió. El piso y los techos eran preciosos. Según la estrategia de trabajo de la oficina de monumentos del municipio, que está ligada a la provincial y a la vez a la nacional, que es así como funciona, una persona cuando va a cometer una transformación en su casa debe pasar por esta oficina para recibir los permisos necesarios y supuestamente también las orientaciones de cómo llevar la restauración en su casa. Pero esto es algo que nunca ha funcionado correctamente. El gobierno municipal no da, no ha dado ninguna ayuda concreta a las personas para restaurar su casa. Había un dilema, que como era monumento histórico, no podía subir transformación. A mí usted me entiende, para poder hacer cualquier cosa tenía que contar con lo que tiene los monumentos históricos en Guanabacoa. Pero al ver que no hay esa preocupación, yo voy a tratar antes de repararlo por mis propios medios. La única forma de repararlo por mis propios medios es dejarlo que se caiga así. Porque ponerme a buscar es como la casa de las cadenas, no hay presupuesto. Por tanto, vas a encontrar en Guanabacoa muchos espacios vacíos, ruinas de donde hubo casa o simplemente casas modificadas por los propios moradores que encuentran soluciones más económicas o inmediatas a las que tienen a mano sin ningún asesoramiento y sobre todo sin ningún apoyo material. Gracias. 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 Gracias.